Guayo, elaborado a partir de un gran fragmento de coral, muestra dos patas que permitieron ubicarlo en posición vertical u oblicua. La superficie, áspera e irregular por la propia estructura del coral, fue modificada mediante picoteo con líneas incisas, se delimitan con intención decorativa las partes del artefacto. Estos artefactos aparecen principalmente en sitios indígenas de la edad cerámica y se usaron para el procesamiento de vegetales. Hay constancia etnohistórica sobre su empleo en el rayado de la yuca para la elaboración del cazabe. ¡Suscríbete al canal!